Su bonita canción Y así se entusiasmó Y siguió tocando la gorra con su tambor Y así el ritmo empezó Y así se entusiasmó Y siguió tocando la gorra con su tambor Buenas noches, che, che ¿Dónde andaba usted? Que buenas noches, che, che ¿Dónde andaba usted? Que yo no vine ayer, yo no vine ayer Yo no vine ayer, yo no vine ayer Y que le gusta la negra prieta Que me amé como antes Que le gusta la negra prieta Que me amé con manteca Que le gusta mi mulatita Que me amé con carne frita Con carne frita la mulatita Que me amé con carne frita Y que le gusta la rubita mamá En coco nace En coco, en coco, en coco, en coco En coco nace Que le gusta la mantita Yo no sé, yo no sé A esa blanca que le gusta Yo no sé, yo no sé Y que le gusta a José Luis El maní, el maní Y que le gusta la mantita Y que le gusta la mantita Que le gusta la mantita Y que le gusta la mantita Que le gusta la mantita Que le gusta la mantita Y que le gusta la mantita Que le gusta la mantita Y 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 que le gusta la mantita Que le gusta Johnny Blanco, a los chuletas y garbanzos Que le gusta Johnny Blanco, a los chuletas y garbanzos Y que le gusta René, que no lo dejen a pie Y que le gusta Rapidito, que no lo dejen a pie Y que le gusta la Blancita mamá, yo no sé, yo no sé Ejo, 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 ejo Yo no sé, yo no sé ¿Qué le pasa a Gente? Yo no sé, yo no sé ¿A la Blanca que le gusta? Yo no sé, yo no sé ¿Qué le pasa a mi honoredita? Yo no sé, yo no sé ¿Qué le gusta a las��ita? Yo no sé, yo no sé El coco, el coco, el coco, el coco. Yo no sé, yo no sé. Ay, yo no sé, yo no sé. Yo no sé.